Hola a todos chicos, Rico lo habla, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Vamos a continuar un poco con la serie chicos Bueno, seguimos en el mapa de los mundos Hoy, bueno, nos toca buscar una de las cuatro materias enormes Vale, va a ser, bueno, la primera que vamos a buscar va a ser la de Corel Vale, vamos a entrar en el reactor de Corel una vez más para conseguir esta materia chicos Vale, último capítulo, estuvimos en Midel Vimos a Cloud que no estaba, bueno, consciente, ¿no? Por así decirlo, estaba ya moribundo Estaba intoxicado por la energía que ya vimos en la corriente vital Así que por ahora no se puede hacer nada para salvarlo, ¿vale? Así que vamos a ir a continuar con la historia Vamos a ver, vamos a bajarnos en Corel Que es por aquí Bueno Vamos a ver Esto es con Sauter y Corel estaba muy cerca de aquí Estaba aquí detrás, sí, por aquí Vale Bueno, pues entramos Como ya sabéis estamos con Zid No tenemos ni a Tifa cuidando de Cloud en estos momentos, ¿vale? Así que hasta que no se recupere del todo, pues ni Tifa ni Cloud están en el equipo, chicos Todo lo que tengamos que hacer, pues, será con Zid y el resto Yufi, Kaisir, Vincent, Barret Y... no sé si es alguno más Pero bueno Vamos a empezar Bueno, pues ajustamos con Zid Vale, Barret quita una pasada, tío Más que un límite, hostia puta Claro, le pusimos el anillo a este Mala suerte, que le aumentaba Los atributos de forma considerable Por no decir En exceso, casi todos los parámetros Aumentaban en 30 puntos con este anillo Pero como ya veis, pues Barret en este caso Comienza con el estado de De la habilidad A pena de capital, ¿no? Pero, ya os dije que esto se puede evitar Si, bueno, o bien aplicamos la habilidad Fuerza mortal en el combate contra Barret Bueno, nos defendemos ante muerte, ¿no? Con materias Efecto añadido con Odín, por ejemplo En la armadura, pues Sería ideal para esto, pero bueno Yvernote, ¿no? Es una posición de la armadura, pues Vale, bueno, tenemos que dirigirnos a la zona centro de todo esto, de todo el reactor, que es justamente aquí Bueno, ahora, bueno, tenemos que hacer esto en un límite de tiempo, ¿vale? Y hay que hacerlo rápido, ya que de lo contrario, pues, la materia enorme, que se supone que se consigue aquí, pues, no se consigue, ¿vale? Quiero decir que, bueno, esto de las materias enormes son completamente opcionales, ¿vale? La parte de la historia es obligatoria hacerla, pero la materia enorme no es obligatoria, ¿vale? Pero si se consigue, evidentemente, luego la recompensa, pues, es más valiosa Que es nada menos la última invocación de Bahamut, Bahamut 0, si no me equivoco, pues, se consigue si conseguimos las cuatro materias Así que, es fácil, no os preocupéis, porque esto se hace de forma sencilla, ¿vale? Pero bueno Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, entonces, no, pues... Vale, estamos a salvo Pero por poco tiempo, ¿no? Maldita sea Ahí está nuestra querida materia En ese tren, tenemos que ir a buscarla Rápidamente, antes de que se nos Agote el tiempo Bien, parece que se escapan con la materia enorme en el tren Así que, venga Actuemos Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Materia enorme? Recuperarla Eh, ¿sabes quién soy? Eres Cid, ¿no? Bueno Vale, siguiente fase Bueno, nos toca hacer una especie de minijuego, chicos Un minijuego bastante sencillo Aunque parece Que va a ser un poco Eh, confuso, ¿no? Porque en esta parte La verdad es que A mí la primera vez, pues, me parece un poco confuso, ¿no? Porque por más que hacía cosas, no Veía que no pasaba nada Pero hay que pulsar las palancas, ¿vale? Arriba y abajo Para que el tren, pues, acelere Y podamos coger al tren Que se nos ha escapado Con la materia, ¿vale? Así que Bueno, tenemos 10 minutos Muy bien Pues venga, a volar Palanca izquierda, tal, tal Vale, hacia arriba y hacia abajo Muy bien, pues venga ¿Veis? Por mucho que pulsemos ahora En la pantalla No se aprecia nada raro, ¿verdad? Pero Llega un momento en que El tren que hemos perdido Pues aparece ahí Por eso quizás Es un poco confuso, ¿no? Pero bueno Es que sí, míralo Ah, mira, ahí está ¿Veis? Ya aparece Vale, ya hemos llegado Muy bien Vamos a saltar Vale, a ver Vamos a Hacer un apunte rápido Chicos Vamos a cambiar un poco el equipo ¿Vale? Vamos a meter en el inventario Vamos, el equipo de materias La materia a robar Va a ser importante Vamos a hacerlo rápido Antes de que salga de tiempo Vamos a ver No sé si está puesta Ah, sí, está puesta con Yuffie Vale, vale Bueno Pues Vamos a ver Vamos a meter Más fuerza a Barret Vamos a meterle Esto Aro de gigas Que lo aumentaba La fuerza en 30 puntos más Muy bien Aunque no se gane a pelas materias Pero bueno, da igual Vamos allá Bien, primer asalto Vale Vale Hacerlo todo lo rápido que podáis Chicos Vale Que no se echen tiempo encima Porque eso Mala idea En teoría no pasa nada El juego Bueno, no se acaba Ni nada Vale Pero Como os he dicho antes Perdéis la posibilidad De obtener la materia enorme Vale Y eso ya Pues sí Es algo grave Perderla Vale, vale No falles, tío El que más tiene que quitar Es que no falla Vamos Vamos, bichejos Lo que coño seáis Vale 1500 Toma ya Muy bien Vale Envenenar y recuperar Una vez más Bio 3 y cura 3 Hemos alcanzado Muy bien A ver Que no sale Hostia Este tipo de cuidado Que tiene bastante Pero bastante vida O sea Que con límites O con invocaciones O habilidades enemigas Como por ejemplo O puede ser Aliento mágico Pues va muy bien ¿No? Toma ya Aguanta eso Dios 5000 Que bestia, tío Guau Pasada Dios mío Bueno Vale Un límite más Golpa de martillo Con barret Vale A ver No sé si tenemos otra materia A robar Que va a ser que sí Vamos a ponerla Vale No, espera Con barret no Con cif Con cif mejor Vamos a ver Vale Vale No, espera Vamos a ver Vamos a meter Elemento básico Con relámpago Ahora os diré por qué Vamos a ver Vale Bueno El enemigo que nos viene encima Es un Una especie de máquina Vale Es una especie de pistola Lo veis En el cual Bueno, se le puede robar Un accesorio que es único En esta parte Vale Que es el aro de guerrero Si no me equivoco Así que Dado que solamente se puede conseguir aquí No se puede comprar En ningún otro sitio Ya veis Se le ha quitado Pues Por esto que Bueno Es preferible cogerlo Ya que estamos aquí Pues Se coge y ya está Y bueno Lo de elemento básico Con relámpago Es fácil Es simple Este enemigo pues Es vulnerable a ese estado A ese elemento Chicos No tiene más misterio Vale Como veis Los ataques de barret Vamos 3000 de media Una pasada La verdad Ya está muerto Creo Vamos a ver ¿Cuánta vida tienes? Hostia puta Tío Venga Déjate de disparar Es un muerto ya Tiene vida Hostia tío Venga Vale 12.000 Le echo Más o menos Entre todo Lo que le hemos quitado Bueno Vale pues Sigamos Ya no hay más combates Pero nos toca La siguiente fase Y la última De todas O si otro combate A ver Si vale El último Si es este Bueno Contra soldados Uno solo encima Que cutie tío Vas a durar muy poco Ala Buen viaje Vale Vale Tres minutos y medio Bueno No va mal Eh Eh venga ya Hemos venido a esto A conseguir la materia Venga Última fase Si utilizamos Si utilizamos alternativamente Las palancas Para acelerar Debería frenarse Si muevemos las palancas Arriba o abajo Simultáneamente Vale Vamos a ver Vale vale Hostia 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 Se está poniendo muy feo esto Estamos acelerando Hostia puta tío Vamos a descarrilar Oh my god Vale 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 Justo 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 a tiempo tío Uff Ha salido bien Vale Muy bien Elemento clave Materia enorme Recibida Bueno Si no lográis Detener El tren a tiempo Pues esta materia No se consigue Vale chicos Así que De todas formas Es fácil Yo creo que La última fase Es inclusive Imposible de fallar Pero En fin Lo que si es más factible Es que Bueno Falte tiempo Antes de llegar aquí Pero Si equipáis Buenas materias Con los accesorios Con las armas Pues estos combates Que hemos tenido No deberían ser Bueno Algún problema ¿No? Vale No está en algo Materia última La más poderosa Chicos Esto va a sonar Si habéis jugado Otras entregas Diferentes Bueno Esta magia O esta materia Es muy parecida A la magia artema Daño de elemento Bueno Gran daño Mejor dicho De elemento Nulo Es decir No tiene elemento Que afecta a todos los enemigos Gasta un porrón de PM Eso sí Casi 150 Si no me equivoco Pero el daño que causa Pues es bastante alto ¿No? Esta magia Pues yo Sí Quizás Siempre La he considerado igual Que la magia artema Pero bueno De hecho La versión traducida Del juego De este mismo juego Creo que se llama así Se llama materia Artema O magia artema Pero bueno Vale A ver Pues aquí estamos Vamos a ponerla Última No está disponible Hay que reunir antes 5000 puntos de AP Bueno Fijaros lo que baja Atención Porque baja bastantes Puntos de fuerza Y la vida máxima Un 10% menos Nos da más magia Y más PM Vale Bueno La ponemos Una magia más que Más que potente Para Bueno pues tenerla Siempre accesible En cualquier momento ¿No? Así que Muy bien Mesa incumplida Otra cosa importante Chicos Esta última materia Que hemos cogido Y la materia última Pues se puede Digamos perder ¿Vale? Perder gratuitamente Como veis No hemos tenido que pagar Nada por ella Por la materia Pero Si fallamos en esto De las La materia enorme Esta materia Pues hay que pagarla ¿Vale? Que son 50.000 griles Si no me equivoco No se consigue gratis Pero bueno Como ya veis Si lo hacemos todo correcto Recibimos Tanto la materia enorme Como esta magia ¿No? La materia última ¿Vale? Así que Es fácil Ya veis No tiene tampoco Mucho misterio Pero bueno Vale Muy bien Pues Vamos a Intentar sacar Que esto es Otra cosa Importante El último límite De Barret Catástrofe Que ya se puede conseguir Entrando en una De las tiendas Estas De las cabañas A ver Que te atropelle el tren Venga ya tío A unas horas Me lo dice El sabuelo Tío No estás en la onda Tío El tren ya Ya no está Se ha parado Vale A ver Un momento ¿En qué tienda Era esto? Una de las que estaba Aquí arriba A ver Quita Caballero Del medio Déjame pasar Hostia Ya por aquí Vamos a ver Sí ¿Qué es un meteorito? Pues Una lluvia de Tierra De granitos gordos Se tierra Vale Aquí veis Salvanto con este tipo No está esto chicos Catástrofe Vale Último límite De Barret Vamos a ver Dónde estás Aquí Vale Bueno Pues La mecánica Ya sabes como es Para aprenderlo Tenemos que aprender Con Barret Todos sus límites Los dos de Los tres niveles Vale Nivel uno Nivel dos Y nivel tres Luego ya pues Al usar este límite Aprendemos el último Chicos Que es bastante potente De hecho es uno de los que más Daño causan Entre todos los límites Es el de Cloud O el Mil Látigo Pero Este también es uno de los que Bueno Se lleva la palma ¿No? Quita bastante Vida la verdad Pero bueno Vale Conseguido todo esto Materia última Materia enorme Límite de Barret Y poco más En Gold South Creo que no se puede Sí, no se puede pasar Está cerrado ¿Está cerrado o no? Vamos a ojear un poco A ver Antes de salir de aquí Sí, vale Está cerrado porque no hay música Ni nada Está El gordo este aquí Y la puerta Dio, ¿verdad? Lo siento Lo siento Pero voy a cerrar Durante un rato Estoy dudando Si debo estar en los negocios En un momento como este Bueno Pues que te cunda Si no me dejas entrar Pues Me voy Vale Bueno Pues Mies en cumplida Chicos Hoy por hoy Hemos terminado el cap Siguiente episodio Pues Intentaremos sacar Otra materia enorme La materia enorme De Fuerte Cóndor Así que Espero que este capítulo Pues os haya gustado La importancia De conseguir Esta materia enorme Pues Como os he dicho antes Si no me equivoco Pues si no lo sabéis Es simple, ¿vale? Si conseguimos las cuatro materias Pues Absolutamente La materia Más potente de Bamut Bamut 0 Pues luego también repercute Esto en Bueno Conseguir materias maestras Es decir Magia maestra Invocación maestro Vale Ya lo veremos Porque esto De hecho quiero Hacer Un capítulo Donde veáis Como se consiguen Esto de las Las tres materias especiales Invocar maestro Comando maestro Y magia maestra Vale Así que Pero bueno Aún queda para esto Así que Fin del episodio Chicos y chicas Espero que os haya gustado Gracias Como siempre los que me seguís Un placer Continuar con la serie Con esta gran serie Esta obra maestra De Square Soft Vamos a guardar aquí A ver Vale Aquí Bueno Pues un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.